Serie de Saturno. Bueno, ¿qué es Saturno en la carta natal? Saturno nos habla de las restricciones, de las cosas difíciles, las cosas que tenemos que enfrentar, que nos hacen crecer. Pero son cosas o desafíos muy grandes para nuestro ser, son cosas que nos cuestan mucho hacer. Son los lugares donde tenemos que dejar el lado más jocoso o feliz de la vida y volvernos un poco serios en cuanto a las cosas. Nos pide madurez, nos pide paciencia, nos pide trabajar duro por las cosas. Son los obstáculos que nos pone la vida delante para que podamos crecer y aprender. El área donde estés a Saturno generalmente es un área donde te sentís incómodo. Es un área difícil, es un área que sentís que no va con vos. Y generalmente es también el lugar donde encontramos más crecimiento personal. Lecciones de vida que vamos a tener que aprender. Bueno, aunque es una energía difícil, voy a intentar hacértelo lo menos duro posible. Pero sí, son las lecciones duras de la vida. Por eso la mayoría de las cosas que escuches acá van a ser cosas difíciles de escuchar. O quizás lecciones que van a ser duras de aprender, van a tomar tiempo en aprender. Saturno es realmente el señor del tiempo y el señor de la seriedad, la madurez y las cosas con calma. Ser perseverante, ser tenaz, ser persistente y no rendirnos. Realmente nos enseña a tener fortaleza interna. Si lo comparamos con el anterior, Júpiter, que es toda la buena suerte, la expansión, toda esa cosa más alegre y vivaz, Saturno es quizás lo opuesto a eso. Si Júpiter era nuestro don, Saturno es aquella cosa que nos falta, digamos. Aquella cosa que tenemos que sumar a nuestra alma, aquella cosa que tenemos que aprender y que tenemos que aprender un poco de la manera dura, de la manera a la difícil. Son las lecciones más importantes, yo creo. Siempre en la carta natal hay que tener muy presentes a Júpiter y a Saturno. Júpiter nos dice que vinimos a entregar al mundo y Saturno nos dice que vinimos a recibir del mundo, que vinimos a aprender, como vinimos a crecer. Lo más interesante de esta energía es que siempre empieza como algo difícil, pero termina como algo que vas a ser maestro en este tipo de cosas. Si una cierta energía está con tu Saturno, sí, va a costar, pero a la larga con el tiempo, y eso es lo interesante de esta energía, a medida que pasa el tiempo, esto te va a ser más fácil. O las lecciones van a ser más obvias en tu vida, van a estar más presentes a medida que pasa el tiempo. Y una vez, si es más adulto, más mayor quizás, vas a poder entender mejor estas lecciones y más temizar estas lecciones. Generalmente es también un área de nuestra vida que queremos muchísimo entender y queremos muchísimo dominar. Sin embargo, es algo que nos cuesta. Y también, no sé si se acuerdan, pero en Júpiter los esfuerzos que damos con el lugar de nuestro Júpiter son recompensados. Con las cosas que des con Saturno, o las áreas de la vida donde esté Saturno, o sea, vos podés estar laburando y laburando y laburando, y lo que nos va a venir de vuelta no va a ser tan abundante, digamos, va a costar que las cosas nos salgan bien en este área. O sea, nadie te va a regalar nada en este área. Es todo vos, todo tu responsabilidad, todo tu tiempo, todo tu trabajo duro. No va a haber nadie que te ayude en este camino. Vas a estar por vos mismo yendo por el camino de Saturno. Es un área de nuestra vida que tenemos que darle tiempo. Darle tiempo, dejarla como el vino, como el whisky, que se añeje. Es un área que tenemos que trabajarla, digamos. Darle el tiempo que se merece, darle la dedicación, el sudor, las lágrimas, la sangre quizás, que se merece para lograr entenderla, trabajarla y mejorar ese área. Y a veces significa que este área de tu vida es algo que te da mucha vergüenza trabajar o explorar en tu vida. Y por eso, pasar esa barrera quizás es lo que tenés que hacer para lograr pasar esa lección de vida que Saturno te ofrece. Hola, Saturno en Pisces, por fin. El último signo tomó tiempo, como todo lo Saturnino toma tiempo, pero finalmente llegamos al final. Bueno, estas personas son gente bastante misteriosa. Gente misteriosa para los demás y también para sí mismos. Su propio camino y su propio destino es bastante nublado para ellos. No pueden ver más allá de cierta barrera temporal. Y la proyección que tienen estas personas es bastante particular. No es una proyección concreta, como la mayoría de los signos, la mayoría de las energías de Saturno, cuando se proyectan, proyectan un deseo muy particular. Por poner ejemplos, como el anterior, no sé, o Saturno en Acuario o en Leo, buscan reconocimiento social. Saturno en Capricornio busca estatus, busca tener mucho poder. Saturno en Scorpio busca controlar a los demás, poder dominar todo su entorno. Aries, por ejemplo, busca ganar a los demás, busca realmente ganar a alguien en enfrentamientos. Y esta persona acá, en su proyección, Saturno en Pisces, no tiene esa convulsión futurista. O lo que busca no es algo concreto en el mundo, sino algo que tiene un aspecto de misterioso, de mágico o de metafísico. No es exactamente físico eso que busca esta persona. O sea, ese objetivo vital o esa proyección en el tiempo que Saturno nos da. Esa proyección está dada vuelta, si se quiere. Nos habla de una proyección en algo intangible. Yo lo compararía como tener como objetivo entender, no sé, algo como la música, o entender la filosofía, o entender alguna cosa abstracta, ¿no? O entender, qué sé yo, el mundo de los sueños. Y si a esta persona le preguntás, ¿qué le va a pasar dentro de cinco años? Bueno, la mayoría de nosotros, ¿no? No tenemos esa proyección tan, qué sé yo, tan concreta. No sabemos qué va a pasar en cinco años. Nadie sabe dónde va a estar. Pero una cosa es no saber y otra cosa es no esperar. O no tener una... No fantasear, digamos, con una visión concreta de lo que va a suceder. Y el sueño de estas personas es bastante nebuloso. Y no nebuloso en un sentido malo, ¿no? Estoy hablando propiamente que prefieren que ese futuro no esté tan claro. No esté tan descifrado ni para los demás ni para sí mismos. Y eso va a dar un aura de misterio también para los demás. No van a saber cuál es tu objetivo. Entonces, se sienten un poco también, yo diría, intimidados también por esta energía. Porque es como que no se sabe para dónde va a ir. Y por eso esta gente realmente va por objetivos que para los demás pueden ser realmente aterradores. En un sentido de cómo manejar nuestra propia vida. Por eso para las demás personas el camino de un Saturno en Pisces va a ser bastante tenebroso de seguir para otras personas. Porque implica ir por caminos no concretos. Y no concretos implica que el suelo debajo de nosotros puede estar o puede no estar. Y estas personas realmente están dispuestas a arriesgarse con tal de volar. Con tal de la posibilidad de ascender a las nubes. Pisar arenas movedizas. Bajar túneles descabrosos. Con tal de tal vez encontrar en esas profundidades algún tesoro escondido. Algún, una gruta de las maravillas. No sé. Pero siempre tienen esa perspectiva aventurera. De decir, no quiero lo mundano. No quiero la cosa común. La cosa, y esto lo vas a ver acentuado a medida que pase el tiempo. Vas a querer buscar más. Cosas que no son la rutina o las cosas que decís siempre lo mismo. ¿No? El opuesto. Virgo. Vas a rehuir de eso. Y vas a querer soñar. Y soñar grande. Y arriesgarte para poder soñar. Por eso la fantasía, el mundo de fantasía de esta persona que es grande, también le va a inspirar para seguir caminos muy, muy particulares. Y van a tener alguna noción espiritual o mágica o metafísica. O una noción de que tienen que alcanzar una especie de escape de la realidad. Y eso puede ser alcanzado a través del arte, viajes, de la aventura, de conocer gente. Esta posición con posiciones fuertes de Sagitario encajan muy bien. Aunque sean energías, no agua y fuego, pero energía Sagitario va a empoderar al Saturno en Pisces para explorar. Y a conocer otras cosas y realmente cultivarse. Yo lo que diría a esta gente es, tenga un backup. Yo daría como ese consejo. Que un poco también nos lo dan nuestras figuras paternas o nuestra familia. ¿No? El Saturno es la figura paterna. Que la figura paterna de esta persona fue alguien bastante voluble. Bastante que no se sabía para dónde iba a agarrar. No sé cómo decirlo. Tampoco quiero desmerecer esta energía porque realmente es hermosísima. Pero nos habla de alguien que no es constante. Que no es predecible. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero yo diría que hay que ver la contra de esto. Que es que a veces el suelo se nos puede ir de nuestros pies y caemos. Y eso le va a pasar mucho a estas personas. Porque en esos saltos que dan van a haber veces en que no llegan hasta el siguiente nivel. Van a haber lecciones piscianas. Que las lecciones piscianas nos hablan de sí. Poder soñar. Y por eso al principio de la vida que siempre rehuimos de nuestro Saturno. Vas a ir a Virgo. Vas a ir a querer al principio de tu vida ser súper ordenadito. Súper ordenadita, ¿no? Cuadrado, súper... Bueno, súper Virgo. Estamos hablando de gente que no puede tener nada fuera de lugar. No puede irse por las ramas. Todo lo concreto. Todo lo útil. Eso va a ser tu respuesta instintiva a la forma de ser de tus padres. Que es voluble. Que es impredecible. Pero a medida que crezcas, que pase el tiempo. Vas a encontrar el gran valor que tiene la energía pisciana. Y esa habilidad de soñar grande. De soñar alto. Y de hacer los sueños realidad. Nos habla de un aprendizaje que tiene que ver con entender los sueños. Y como todo lo que tiene que ver con Saturno. Las cosas difíciles que hay que pasar para que los sueños se hagan realidad. Esta persona va a ser muy, muy soñadora. Y como es tan soñadora. Va a realmente perseguir con una pureza de corazón esos objetivos. Porque esos objetivos no son egoístas. No son quizá tan concretos como los de un Saturno en Capricornio. Que quiere tener su casa, su auto, su plata. Su trabajo, digamos. No, esta persona quiere alcanzar las estrellas. Y en varios sentidos. En muchos sentidos. Que bueno, que para acá Saturno en Pisces significará una cosa particular. Pero si se trata de algo que no es del todo tangible. O del todo reconocible por las demás personas. Pero para vos va a ser algo muy real. Muy real y que te va a dar la satisfacción de la vida. Que va a ser tu objetivo de vida. Alcanzar ese éxtasis que no va a venir del reconocimiento de otras personas. Ni de el estatus. Ni de algo concreto que hayas logrado. O esa concreción no necesariamente va a ser reconocida por alguna academia. O por alguien es. Si no, va a necesitar ser reconocida por tu propio corazón. Y hay una belleza intrínseca en esta posición. Porque, por ejemplo, como la música, ¿no? La belleza que hay en la música es una belleza que está ahí. Y a la vez no está. Y es real. Es intensa. Y es muy, muy hermosa. Nos lleva a otros mundos. Nos llena de magia. Y a la vez. La experimentación de eso es muy personal. Y es muy... Está en otro plano. Como en otra dimensión. Y bueno. Ese es el camino de Saturno. Es Pisces. Y estas personas, como ya he dicho varias veces con lo que tiene que ver con Pisces. Nos habla de una pureza y bondad de corazón. Está muy, muy, muy engranado en tu corazón ser buena persona. Y más acá con la posición Saturnina. Nos habla de la incapacidad de ser Sorete. Básicamente es eso, digamos. Vamos a decirlo como es. Tienes una incapacidad de ser malo. De ser vil. Los demás lo van a ver. Lo van a entender. Van a entender esa pureza de corazón que tenés. Pero va a venir como lección. Va a venir como lección en el sentido de que al principio no vas a querer ser así. Al principio tu instinto va a querer protegerte porque el ser bueno es mal visto. Es mal visto. Es más, la gente reniega las personas que son demasiado buenas o demasiado entregadas a los demás. Demasiado generosas. La gente tiende a aprovecharse de eso. Entonces al principio de tu vida esa generosidad va a estar como oculta. Va a estar como protegida. Vas a decir, no, ¿para qué voy a entregar si la gente es chota? Pero la lección Saturnina va a llegar con el tiempo y nos va a enseñar cómo tener un buen corazón. Y que eso, ese brillo, se transmita a los demás de una buena manera, por un buen camino. Siempre Saturno nos hace encontrar ese camino que no es el camino corto. No es el camino de ser bueno y ya, por ejemplo, en este caso. Sino es cómo ser bueno con los demás. Cómo lograr ese objetivo y siempre la respuesta no es nada trivial. No es algo simple. Siempre nuestro instinto al principio es encontrar el camino rápido. Y Saturno nos dice, no, no, ese camino no es. Vas a tener que aprender un poquito más. Y trabajamos y a la larga encontramos una respuesta muy, muy personal. Porque son las respuestas que damos a las lecciones Saturninas. Siempre son muy particulares. Cada uno da su propia respuesta. Da su propia, ¿no? Saturno nos entrega el examen, la prueba. Nosotros la completamos de la forma que creemos mejor. No es que nos dé una sola prueba. Saturno nos da varias. En algunas fallamos. Hasta que con el tiempo vamos conociéndonos más y aprendemos. Vas a tener también con esa bondad. Y con cómo encontrar esa bondad. Cómo entregar esa bondad al mundo. Quizá te halle en profesiones como la salud. Como el trabajo social. La psicología. O cosas donde uno pueda entregar esa bondad de una manera realmente bonita y útil. Porque eso también es lo, yo diría, una lección que tienen que aprender los Saturnos en Pisces. Que es que la bondad sola, la intención sola, no alcanza. Tristemente no alcanza con solo querer hacer el bien. Hay que trabajar duro. Y es la lección de Saturno. Trabajar duro para poder hacer el bien. Todos los Saturnos aprenden a la difícil. Yo creo que esa es la, digamos, el kit de la cuestión. Es laburar para encontrar la forma perfecta o la forma copada de hacer el bien. En este caso. Con esta energía es muy importante que tu familia te proteja. Te proteja y sea bastante buena. O sea, bastante sana. Y depurada de conflictos. La energía Pisces encuentra muy difícil poner fronteras a las cosas. Todo lo que tiene que ver con Neptuno nos habla de que las fronteras se disuelven. Y la capacidad de absorber el ambiente. De conectarse muy bien con lo que sucede en tu entorno. Entonces si sos Saturno en Pisces y tu casa fue muy muy problemática, te vas a sentir muy muy perdido en la vida o perdida. No vas a saber para dónde agarrar. Y te vas a formar y te vas a llenar de toda esa mala energía. Y la vas a confundir con tu propio ser. Eso es lo más, quizá la parte más mala de este Saturno. Es que si hay cosas malas alrededor, te van a llenar por completo. Y vas a creer que sos eso. Y vas a creer que sos una persona mala o con malas intenciones. O bueno, tóxica o... Por eso es muy importante que se rodeen de gente buena. De gente con buenas intenciones. De gente sana. De gente que vea la luz en el mundo. Y vea la bondad que se puede hacer por los demás. Es una energía muy muy hermosa esta. Porque también si el ambiente es muy bonito, esta persona va a ser muy cálida. Y va a formarse como un sanador de los demás. Va a formarse como alguien que quiere ayudar al mundo. Que quiere la paz del mundo. Que quiere realmente sin egoísmo entregarse a los demás. Y decir, aquí estoy para ayudar a los demás. Al que quiera, al que necesite. Yo me imagino como la madre Teresa. Esa no es una energía muy dada. Una energía muy del Mesías también. Como Júpiter, ¿no? En Pisces también una energía bastante parecida. Pero acá nos habla de que esa lección no va a venir fácil. No va a venir fácil. La bondad va a ser aprendida por el lado quizás opuesto. De por qué obrar mal está mal. Esa es quizás la lección que van a aprender a los palos. Es como que Saturno te va a decir la aposta moral. Es decir, si no haces las cosas bien, el mundo te va a responder mal. Bueno, lo cual no siempre es cierto, pero con esta posición sí va a ser así. Vas a necesitar entender que tu camino es el de la bondad. Es el de obrar sin egoísmo. Y tal vez sin pretensión de un individualismo tóxico como el que encontramos en la mayoría de los ambientes. Se habla de generosidad. También te va a ayudar a discernir los lugares donde no alcanza con la intención de ser bueno. O sea, los lugares vas a decir, acá no puedo ayudar. Y Saturno te va a ayudar a entender en qué lugares no vas a poder encontrar una solución a los problemas. Y en qué lugares sí. Y cómo encontrar la solución en los lugares donde sí. Esa sabiduría para saber dónde ayudar. Bueno, Saturno en Pisces. Una energía muy, muy bonita. Una energía de la bondad. De la generosidad. Una energía que realmente me emociona. Y que es lindo encontrarse con un Saturno en Pisces. Porque uno se siente abrazado. Se siente que nada puede salir mal. Que siempre hay una mano que está ahí tendida para ayudarnos. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Y hasta la próxima.